A buscar los recursos para la familia, hermano, lo que hacen es que se desentienden del problema y dejan a la pobre mujer sola, que se salve como pueda. Y hoy en día vemos a la mayoría de las mujeres que son padre y madre, hermano, y cómo han sacado sus hogares hacia adelante. Por eso se ve mucho en los países del norte, sur y Centroamérica, nosotros vemos todo eso. Y ahora en estos países donde hay tanta libertad, donde la mujer ha cogido un poderío, hermano, porque hoy en día la palabra como que le dicen, empoderamiento, que yo no necesito un hombre para vivir. ¿Se da cuenta? De igualdad. De igualdad. Que si yo trabajo, yo tengo el mismo derecho que tiene esto. Muchas veces la mujer trabaja y gana más que el hombre. Ya se siente más grande que el hombre. Hay muchas cosas, hermano, que si el hogar, como dicen, no está fundado bajo la... Hermano, miren, estamos viviendo los tiempos difíciles. Eso siempre se ha vivido, pero ahora en estos tiempos más que la vida también está más cara. Que a veces tienen que trabajar los dos para poder sustentar el hogar. Porque no es suficiente lo que gana uno para... Pero si no está, como dice la pastora, sobre la ropa, se cae el fronco. Se cae la casa. Porque no. Si no dependemos de Dios para los que vamos a hacer bien, nos desbaratamos, hermano. Hay muchas cosas que exployen en los hogares. Hay muchas cosas que exployen en los hogares. Ajá. Antes, antes también la mujer trabajaba. Sí. Pero siempre estaba la abuela. Siempre había alguien que soporta. Alguien de la familia que les ayudaba. Les soportaba. Entonces, en vez de ser el padre y la madre y la familia compleja, ¿Qué acaban ella? ¿Hacía esa responsable de ese niño? El gobierno lo cogió. Tanto, tanto. La maestra lo cogió. El psiquiatra lo cogió. Y no hay libertad con los padres. Todo el mundo dice algo menos la mamá y el papá y la abuela. Ya aquí, en estos países no hay libertad con sus hijos. Y ahora ya todo eso ha llegado a nuestros países. Antes un papá cogió y dije, le dio una pela, lo sembraba en un guayo de castigo dos y tres horas. Le daba con lo que le daba. No, usted sabe que esos países de nosotros son salvajes. Sí, no son. Castigando. Y mira, hermano, pero ahora no. Ya las leyes de aquí se han ido para allá. Ya los abusos, los maltratos y todo eso están igual que aquí. Que si se le llama a la policía, que si se lo lleva a servicios sociales. Hermano, ya todo eso ha cogido para allá. También se ha expandido. También se han tratado en el programa de nosotros. Nosotros no queremos cambiar. Exacto. Sí, porque hay cosas que... Yo digo que son parte del salvajismo. Son personas que no quieren conmigo. Una cosa es que tanto la mujer como el hombre se miren por la apariencia de la mujer o del hombre. Está bonita. Esto es lo que yo quiero. Y sin esperar, tener un noviazgo para saber que esa es o ese. Se lanzan. Hacerla. Déjame probar. A ver si es buena o no. ¿Vale? Y cuando lo meten en una casa los dos, ahí es que se comienzan a jalarse los moños uno con otro. No hay compatibilidad. Los moños, pero vean que este diabo, este diabo, este no era lo que yo quería. ¿Qué pasó? Yo la vi, me engañó. A mí me engañó. Te fuiste a lo que tus ojos vieron. Bueno, yo duré casi 12 años casi para casarme con ellos. Mucho años. Y yo la vi que linda, sabiante, pero duramos 12 años antes de casarnos, claro. Conociéndonos. Y hubo jalarones de moños en ese trancurso. Yo empecé a los 12 años desde que no conocí. Pero ahora ustedes, dos o tres días ya se van para una discoteca y por ahí. Primero digo. Porque me gustaron sus ojos que eran azules. ¡Ay, chato! Esto está bueno, esto está bueno. Esta clase es muy importante para mí. ¡Ah! ¡Ah! Es lo cual, especialmente para mí. ¡Y pelo rubio! Para el hombre y sí, la mujer, porque era. Yo esperaba algo mucho más grande. Yo esperaba que en todo esto se refleja la incapacidad, la ignorancia y la falta de amor hacia Dios y respeto a Dios. Y eso es todo lo que está pasando. Cuando ignoramos lo que Dios nos ha dado a nosotros, Dios no tiene la oportunidad de cambiar ni transformar ni descubrir, porque nosotros queremos lo que nos da la nada. Exacto, estamos lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces Dios no obliga a nadie a hacer las cosas, pero las consecuencias no van a caer a la íntegra. Es la realidad, dice, 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 muchos procrean hijos y adquieren compromisos, pero no están dispuestos a cumplir sus deberes. Como esposos, padres, madres, hijos, y hermanos y familiares. La iglesia, la sociedad y las naciones dependen para su progreso de la firmeza y del buen desarrollo de la familia como núcleo fundamental. Igual es que la familia fue el núcleo que Dios creó para él establecer su misma iglesia, porque la iglesia se compone de la familia. Dice, esta lección se inspira en la enseñanza ejemplificada en la persona del Salvador para ayudar a la familia. La conversión del agua en vino es una demostración clara, contundente del poder transformador del Señor. O sea, que el Señor a través de esta lección que vamos a dar, el agua convertida en vino, es de acuerdo también a la transformación que Dios puede hacer en nuestras vidas. Que no hay cosas que Dios no pueda cambiar con el propósito que usted la pida, se consagre y diga, Señor, yo sé que Tú puedes, porque Tú dices que todo lo puedo decir, que me fortalece, porque no hay nada imposible para Él. Y dándonos a demostrar que Él puede transformar todo aquello que nosotros no queremos tener en nuestras vidas. Si contamos con la voluntad de Él, que eso es lo importante, contar con la voluntad de Él, porque sin la voluntad de Él nada pasa. Entonces, si nos afincamos en la palabra, como dice, porque la palabra, recuerda que el matrimonio, el hogar, se ha formado y la base tiene que ser Dios. Porque si usted funda su hogar sobre la roca, como decía el himno, viene el viento, viene el tormento, viene lo que ven, hermano, y su casa no cae, porque está sobre la roca. Que es Cristo Jesús, el enemigo no tiene, el enemigo tiene todas sus marañas para Él hacer y deshacer, pero recuérdese que Él ya está vencido. Y nosotros ya tenemos nuestra fe puesta en el Señor, y el Señor no nos deja ni nos desampara, en el momento más difícil el Señor va a actuar. Así que no se descuide con su Dios, porque para Él nada es imposible. Póngalo sobre su casa, Señor, mira que tú eres el rey de esta casa, tú eres el que gobierna mi casa. Todo lo que no es tuyo, sácalo fuera, toma control, Espíritu Santo, de mi casa. Todo lo que no te agrave, échalo fuera de mi casa, porque yo quiero serte fiel, que yo quiero servirte. Algo que se oponga a que usted le pueda servir a Dios, algo que se oponga a que usted esté consagrada a Dios. O algo porque vienen dudas, vienen tropiezos, vienen problemas, hermano, para quitarle la comunión a la gente. Pero es que si nosotros hemos confiado, hermano, quédese tranquilo, la Biblia es estar quieto, yo soy el que peleo. Ponga su carga sobre mí, que yo lo voy a hacer descansar. Ya la carga no es suya, la carga es de él. Gloria a Jesús. Así que toda carga, póngasela en las manos, Señor. Dios es el que va a hacer. Yo todas mis cargas se las pongo al Señor. Señor, tú sabes, mira a él. Tú sabes lo que agobia mi vida, lo que agobia mi alma. Toma control, Espíritu Santo. Yo le digo, hermano. Gloria a Jesús, aleluya. Se me ha quedado muchísimos hermanos. Gloria a Dios. Alabado. Y el objetivo, bueno, la lección se encuentra en Juan 2, del 1 al 5 y el 12. Mateo 8, 14 al 16 y 19, 5 y 6 y 1 de Timoteo 5, 7 y 8. Y el objetivo dice, aprender de los ejemplos personales de Jesús, Pedro y Pablo, sobre los deberes hogareños. Experimentar un renovado sentimiento de cariño y cuidado por sus seres queridos. Mantener siempre la comunicación con sus padres y otros familiares. O sea, que la familia, hermano, es muy importante. Es muy importante. Yo soy apega a mi familia, a mis hermanos, a mis hermanos. Siempre estamos unidos. Porque hay hermanos que tienen años que no se ven, 20 años que no se llaman. Yo ni que sea por el chale, le mando un saludo. Yo me lo bendiga. Tienen un chante de la familia que es que yo no, cuando yo no oigo nada, yo escribo. ¿Cómo está? Ay, ¿qué pasa? ¿Sabes? Y así nos comunicamos todos. Pero, ¿cómo está, 20 años que no hablo con su hijo? Ni con su hija, ni con su hermano. Y no un salto, un año, que yo no los pueda ir a ver. Ellos no pueden venir a ver, yo voy a ir a ver. Exacto. Pero hay gente que pierde la comunicación, hermano, con los hijos. No, que si ellos no me llaman, yo no voy a ver. Los hijos a mí tienen un chado, los tres. Y ya, el día que ya no llaman el chado, ¿dónde están? Ya viene a ver todo esto, recuerdo. ¿Se da cuenta? Pero hay que dejarse sentir que uno se preocupa por ello. Ese amor está ahí, hermano. Porque el amor hay que ser demostrado. Y que ellos sepan que uno los ama. Porque eso es lo que dice todo, el amor, hermano. Si usted no tiene amor, viene a ser como Simba lo que retina. Entonces, si Cristo murió por usted, murió por amor. Entonces, a veces decir, no, no voy a decir fulano, no me llaman. Ahora que yo lo voy a llamar. Ustedes no saben lo que fulano le está pasando. Llámenlo usted. ¿Saben? Ya que usted lo tiene en su corazón. Y hay gente que le sabe lo que fulano no me llaman. Porque yo lo voy a llamar. ¿Sí que habla? No. Y los dos. No es así, hermano. Hay que ponerse en contacto con la familia, hermano. Oh, Miranda. Llegó el arcado de mi papá. Y el cabalógrafo. Está por allá afuera. Yo te bendiga a mí. Yo lo bendiga a todos. Bueno, yo lo bendiga. Pues sí, y nada, no podemos estar incomunicados. Yo bendiga a Amelia. Amén. ¿Cómo está? La familia fue a los que yo establecí para que estuvieran aquí en Victoria. Y con Victoria. Dice, el objetivo, si ya lo estaba leyendo, amén. Dice, aprender de los ejemplos personales de Jesús, Pedro y Pablo, sobre los deberes hogareños. Él no a Pedro y a Pablo. Pedro, un hombre que era rústico, ¿ustedes saben? Pero dice que tenía su esposa y su familia. Sobre los deberes del hogar. Experimentar un renovado sentimiento de cariño y cuidado por sus seres queridos. Mantener siempre la comunicación con sus padres y otros familiares. Aleluya. Porque si mi papá está viejito y el deber mío está adelando por él. Pero a ellos oigo hijos que dicen, ay, que no llama a nadie. Y yo, no, pero ese no es el caso. El caso es que ella tiene 80, 90 años. Ya no es lo mismo. Ya más tú que tiene juicio. Aleluya. Y dice el pensamiento central aquí. ¿Me lo va a la hermana, Edi? Aleluya. Gloria a Dios y adoramos. Ay, sorry. Que yo dije, Edi. Pensamiento central, mami. Léeme. Dios me lo bendiga a todos. Amén. Dice así, la manera que el cristiano atienda a su familia será una buena indicación de cómo hará frente a otras responsabilidades. Amén. ¿Bien? Así que usted se preocupa por los suyos, se va a preocupar por los otros. Ya. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto eso en su vida. Si es una persona que todo lo ignora y que no está pendiente de nada, Dios no le va a dar ese don de preocuparse por los demás. Porque si no cumple con su familia, que son las que demás llegan, las que usted ama, las que son de su carne. Imagínese con los demás, pastor. No va a haber comunicación. Amén. Aquellos que están dispuestos a trabajar con él. Así es. Amén. Y así como dice, como el cristiano atiende a su familia, será una buena indicación de cómo hará frente a otras responsabilidades. O sea, que es que se preocupa por sus prójimos. Aleluya. Santo. Dice, aquí habla, mire, el tema de las responsabilidades hogares. Esta es la introducción. Dice, puede parecer muy usado o sin atractivo como para un estudio dominicano. Sin embargo, la necesidad de tratar este asunto nunca se ha sentido como hoy. Un enorme porcentaje de dolor y sufrimiento de las familias en estos tiempos tiene como base la irresponsabilidad, lo que estábamos hablando de usted, y el descuido de la gente. Y aquí en estos países, hermano, yo no sé, la gente como que se pierde el amor, pastor. Que si usted va a buscar al otro, el otro no se preocupa por usted. Usted ve el alejamiento de la gente, a veces de la misma familia. En estos países, como yo digo, a veces no tiene amor. Porque a veces si usted no busca una gente, y se dice, ¿qué será de Polano? Que hace mucho menos ser eso. Y a veces para usted sacrificarse y ver, usted tiene que ir a su casa. Si tiene interés en esa persona. Entonces dice, muchos procrean hijos a quien compromiso, pero no están dispuestos a cumplir con sus deberes como esposo, padre, madre, hijos, hermanos y familiares. La iglesia, la sociedad y las naciones dependen de su progreso. Oiga, el progreso, oiga, de la iglesia depende de la firmeza y del buen desarrollo en la familia. Dios. Como núcleo fundamental. Esta lección se inspira en la enseñanza ejemplificada de nuestro señor Salvador para ayudar a la familia. La conversión del agua en vino es una demostración clara y contundente del poder de transformador del señor. Un alabanza, gloria de Dios. El desarrollo fundamental en la familia. Se crea familias buenas. La familia se crea en un núcleo familiar con amor, hermano. Eso es lo que usted va a dar. Y cuando usted tiene ese núcleo formado, usted da buenos frutos. Y esos frutos se van a multiplicar. ¿Por qué? Porque el fruto bueno se multiplica. ¿Por qué? Eso te va a sembrar. Cuando usted sale a sembrar algo bueno, mira, se da. Y eso, mira, el mundo lo ve. Dice, no, vamos a poner aquí. Usted no va a poner los trabajos, los pruebas a ustedes para ver cómo usted se desenvuelve, cómo usted se desempeña. Qué base usted tiene fundamental en su educación, en el desarrollo de la familia. Usted sabe que usted se distingue dentro del mundo. Sí, amén. De acuerdo a su comportamiento, a cómo usted actúe. Mira, a usted parece que lo criaron bien. Porque usted nunca esté bien educado. La gente lo ve y habla bien de usted. Mira, eso es lo que yo quiero para la posición. Porque eso es lo que yo veo que tiene un poquito de plomo. Está bien preparado. Y se le ve la formación, se le ve la educación. Hermana, usted sabe que la iglesia ha cogido el concepto este de primero son los de la casa. Y se han cogido la iglesia como los que son los de la casa y se han olvidado de los verdaderos familiares. Porque yo tengo un hermano que, perdón, que mis hermanas y mi otro hermano viven que verde con él y él es cristiano. Y él no los procura. No los procura. Y los otros días, pues mi cuñado, que yo lo puse aquí en oración, cayó en el hospital. Y mi otro hermano, por casualidad de la vida, se murió un familiar. Y yo llamé a este hermano y le dije, ¿tú sabes quién se murió? Fulana. Y me dijo, pero ¿y por qué a mí no me voy a avisar? Y yo le dije, Lieber Nelson te llamó dos veces antes de que muriera. Y entonces yo le dije, esa es la falta de comunicación. Porque si nosotros no estamos pendientes a la verdadera familia, porque la Biblia dice que la verdadera familia es la que te, la de sangre. ¿A la conformar? No, eso de que primero es la familia, no es la iglesia. Es tu hermano de sangre. Tus hijos, tu madre. Tus hijos de sangre, aunque no sean cristianos. Ok, es como dijo usted ahorita. Si tú no velas por esa gente, ¿cómo vas a velas por la iglesia del Señor? Hay que solamente no entender. Que tenemos que tener un rinco entre la familia, porque es el núcleo. Porque es que la iglesia se constituye de familia. Es la familia. Hermanos, hermanas, tíos, tías, primos. No, en la iglesia donde yo, en la iglesia donde yo nací, en Puerto Rico, había familia, que yo no sabía que eran familia. Y eran familia, y eran familia, dentro de la iglesia. Yo sé, pero es una familia de ellos. Porque eran, estaban constituidos en las familias de la iglesia. Gracias. Gracias. La verdadera afirmación de familia. Sí, amén. Dios voy a llamar al padre, con sus hijos. No voy a llamar a su casa. Aquel pastor tiene un padre que quiere que sea responsable. Dios. Que Dios no va a llamar a la cuenta por eso. Sí. No, no, no. Por eso es que hay juicio para todos. Por eso es que nosotros todos tenemos que entrar delante de la licencia, por loco, para el juicio final. Porque, porque de una forma u otra, somos responsables por el que se saldo o por el que se saldo. Es verdad que Jesucristo dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Lo dijo. Pero, pero, hay una verdadera familia. Que es donde tú naciste y te criaste. Yo no sé de dónde salió esa idea de lo que comentaba el hermano Golibor. Es verdad porque yo lo experimenté. Yo, de la iglesia. ¿Ves? Yo iba de iglesia. Era parte del ministerio. Y primero era la iglesia, antes que mi familia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo a veces no podía estar con mi familia. Entonces, yo sentía dentro de una separación, la iglesia y mi familia. Entonces, obviamente los líderes, el pastor, pues decía, primero es el ministerio, primero es la iglesia. La iglesia, tienes que estar aquí, si no te sientan, te disciplinan. Entonces, yo separaba a mi familia. Yo no hice. Y ahora mismo, ¿quiénes son? Después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los que se quedaron conmigo? Mi familia. Esta es la familia tuya. Siempre va a estar la sangre llama. Pero, pero sí hacen eso. Sí, es verdad. Sí, lo hacen. Porque yo le permite. Inconscientemente, hermana. Y yo no sé de dónde salió. No sé por qué. Esa idea. Porque hay gente que sí que tiene su familia en la iglesia. Pero los que no tienen la familia en la iglesia, ¿qué vamos a hacer con nuestra familia de sangre? Bueno, yo sacaba mi tiempo para compartir con mis hijos, con mis hermanos, con mis familias. Y yo también. Yo no participaba de las cosas que yo hacía, pero compartía con ellos. Exacto. Exactamente. Porque, si un ejemplo, hacía un cumpleañosito ya, como como 20. Y todos los días el cumpleaños. Exacto. Me decían ahí, le vamos a partir mi coche a fulano, a fulano. Yo iba, le llevaba su regalito, me sentaba, compartía un rato con ellos. Pero de bailar, bebé, nada de eso, no compartía. Yo compartía un rato y me iba, pero compartía con ellos. Exacto, me veía, daba cara a uno. Porque yo pienso que si tú no estás, entonces ellos van a decir, ah, pero entonces Dios, este, ¿dónde está el amor? Ellos se van a preguntar, ah, pero si tú no puedes estar aquí con nosotros, ¿dónde está el amor de Dios? Pues entonces Dios no nos ama. ¿Qué? ¿Dónde está el amor de Dios? No, es que tenemos que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado. Sí. Porque la palabra muchas veces se contradice. Es un tema bien, bien endevidado. Porque la palabra, déjame decirte, la palabra tiene textos que se contradice y mucha gente se van a ir. Exacto. Porque Dios dice su palabra, buscándole que Dios es un hijo, además cosas serán añadidas. Sí. El que no dejará al Padre, nada. Exacto, exacto. De algo que sale. Es un versículo que mucha gente se afircan en ellos. Y no le lamenta que la familia es el yuncio de la iglesia. No es dejar la familia. Es simplemente no hacer lo que... Ellos hacen, pero ese es el problema. Y hay textos en la Biblia que dice que el que no tiene para su familia, para suplir a su familia, ¿cómo entonces? Lo consideran un incrédulo. Exacto, un incrédulo. Exactamente. Eso es lo que dice el texto. Espero que se me olvido. Gracias. Eso es lo que dice, si tú no tienes para los tuyos, ¿cómo entonces vas a tener para otros? Eso como que no tiene sentido. Bueno, ya había un pastor allá en la iglesia de nosotros que salió dentro de la iglesia a pastorear. Y ese hombre nunca le... Eran seis hijos que tenía. Y ese hombre nunca tuvo un fondo a esos hijos. Ese hombre para él todo era pecado, todo era malo. Hasta juntarse con los mismos niños de la iglesia. No dejaban juntar los hijos con los de la iglesia porque aquella dejaba el hijo ir a los huevos pelotas, que se iban a la playa, que se iban al cine. Y para eso ellos eran... Eso ya se sabe. Y los hijos todo el tiempo encerrados. Hermanos, ya cuando crecieron se le iban a escondido para las playas. Se le iban a escondido para tal sitio. Le salió uno ahí que le salió que... El Torocuco. Ajá. Cayó preso, lo sacaron de una vez, se fue para Virginia, allá se metió en la droga y lo mataron. Ay, porque vino el dolor más grande. Porque no sabían que eran los hijos. Lo echaban para la calle, lo tiraban porque el hijo era desobediente. Sí, pero se basan en muchos textos que aquí la Biblia dice que en los tiempos aquellos, pastor, le dijo que era con Tomás, de esos desobedientes, se lo tiraban al pueblo, del pueblo lo mataron y quitaban el problema de Israel. Sí, pero eso no es lo que Dios quiere. Pero que hay muchos que se meten esto en la cabeza, ¿no? No, sí. Ahora yo oigo a uno diciendo que la mujer no puede pastoría, que la mujer no puede dirigir, que la mujer no puede ser maestra. Miren, todos esos mitos se fueron desde que Cristo cogió la cruz. Amén. Ahora, todo el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Ya no hay derramamiento de sangre ni de animales ni nada de eso. El Cristo ya está en el corazón de nosotros. Y Dios nos usa como Él quiere, a quien Él quiere. Sí, amén. Ya esos mitos de que si la mujer, que si el hombre, olvídese de eso. Y hay muchos que le quitan esos deseos a uno, decir que no puede enseñar que si el hombre, que el hombre fue que se le dio el pastorado. Gloria a Dios. Pero, mamá, seguimos obedeciendo la palabra. Pero que hay cosas que, miren, los hombres se le meten a la mente y eso es lo que le meten a la gente. Exacto, entonces es lo que te quiero decir, es de acuerdo a los mitos, te digo. Es sano, porque la Biblia dice esto, porque la Biblia dice aquello. Y se basa en ese aspecto. Hay muchas cosas que la gente dice en Israel, en Israel, del pueblo, que la gente lo han cogido para ellos. Exacto. Eso es en Israel, en Israel, en Israel. La mujer es de la casa y ya se acabó el evento. No tiene ninguno. Tiene que andar detrás. Pero eso es en Israel. Eso es un pueblo aparte del pueblo. Desde que el pelo se jajó fue morir. Desde que Débora apareció. Fue gobernadora, jueza. Y para mí fue predicadora, porque cuando Bará le dijo, mira, hay que ir allá, allá, a destruir ese pueblo que está acabando con el pueblo de nosotros. Que le dijo, ay, con miedo. Y él le dijo, pues, si tú no vas, vamos, yo voy. Pero le dijo, pero la gloria va a ser mía. Exacto. No va a ser tuya. Exacto. Yo voy al frente y yo te voy a representar. Pero la gloria va a ser paliente. Fue valiente. La mujer samaritana fue una misionera, porque desde que Jesús la encontró, fue al pueblo a llevar la buena nueva. Fue al pueblo complejo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mujer, miren, yo le voy a decir una cosa. El hombre es la cabeza, pero la mujer juega un fuerte muy importante en la palabra de Dios. O sea, a mí es idónea, mamá. Exacto. Nos la dio como ayuda idónea. Usted es el que tiene que empujar su carretita porque trabaja, viene encansada. Nosotros, como dice el pastor, tenemos más habilidades. Una mujer hace 20 mil cosas en el día y ella se muere y viene muerta. Pero es verdad. El lava, limpia, cocina. Déjelo un día limpiando, lavando, cocinando, burlando el bebé, a ver cómo usted va a salir a la casa. Yo dejaba domingo con los babies. Cuando yo iba a cualquier apoyo y me dejaba ir a la casa a virar para arriba, yo le decía, pero ¿y qué fue lo que yo dejé aquí? A lo mejor que tú sabes, porque a esos muchachos les gusta tirar y regalizar. Hasta comían piedra. Y él dice, no, porque yo tienen que saber cuál es la diferencia de la piel. Ni la comida. Joder, ojo en el patio. Pero teníamos un patecito cercano. Y los muchachos con la boca llené piedra. Y le digo, pero tú eres loco. Ellos tienen que saber cuál es la diferencia de la piedra y la comida. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay mejor? Yo me digo, hasta que las cosas, yo me corría de la risa. Pero es la realidad, hermano. Nosotros tenemos, en un segundo, usted limpia la casa, la organiza, la ordena. Como uno la ordena también, en un minuto, la arregla. ¿La arregla? Yo soy otra del mío, porque tira todo lo que encuentro en la mesa. Y me pone la mesa como un florero. Digo yo, no. Yo te la voy a sacar para afuera, para que pongas todas las herramientas arriba de él. Yo soy una que, ahora me invito, que parece que me voy a mudar. Y es que salgo de aquí en clase. Ay, Dios mío. No, salgo de aquí y pongo allá. El que se queda ahí, se queda. Voy a aquella la venta, saca de aquella la venta, y le pongo bien, y la que se queda de aquella, la llevo acá. Yo soy muy, yo soy, en ese aspecto, yo soy media, porque yo le digo a la misma. Yo, mire, yo tengo una cosita ahí. Y yo la usé, yo vuelvo y la pongo ahí. Y ahí se me muere. Pero si me cogieron eso de ahí, mira, pastor, yo me prendo. Yo soy muy organizada. Me gusta tener mis cosas en todos sus sitios. Y si pongo una carta en un sobre, le pongo el nombre, el día y de qué es esa parte. Y la meto en un archivo. Porque me gusta, cuando yo voy a buscar mis cosas, si sean de 30 o 40 años, pastor, usted las va a encontrar. Y yo soy así, desde chiquita soy así. Pero hay gente que todos tiran, no saben de tirar nada. Y yo siempre quiero papeles, niño, pero usted tira papeles por todos los rincones, por toda la venta. Y eso no es una niña grave. Y yo digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero todo es posible, hermano. Pero en el amor de Cristo todo se puede. En alabanza, Luria. ¿Qué es así? Hay que dejar que unos riegos para que el otro coge. Este pensamiento central, este, trae muchas cosas. Sí, es lindo, es lindo, hermano. Entonces, como la Biblia dice muchas cosas que se contradicen, Jesús le dijo a los hermanos y a la mamá, cuando fue a buscarlo al templo, dice, mi hermano y mi madre son los que hacen mi voluntad. ¿Ustedes me acuerdan? Y son cosas que confunden la gente, hermano. Y la gente se basa en esos temas. Eso confunde. Eso es lo que les digo, que hay muchas contradicciones. Porque Jesús en ese momento estaba hablando del cielo. Estaba hablando de la tierra. Y de la tierra, y de la papá. Y de papá y de la madre. Estaba hablando del reino y de los cielos. Porque eso hay que ver de dónde viene. Él era del cielo, él era de aquí. Su papá estaba ya. Él estaba en la tierra y tenía una familia que lo ayudó. Exacto. Pero esa familia se la dirigió Dios a él en la tierra. Jesús nunca vio a su familia. Nunca. ¿Por qué yo tengo que hacerlo? ¿Verdad? Si todavía es el día de cuando estaba en la tierra y dejó su madre a Juan. Exacto. Y aún en su muerte, digo, mira, es ahí tu hijo. O sea, que nunca lo dejó nunca. Y ahí es el tema del madre y tu hijo, hija de tu madre. Habla de la responsabilidad de los padres, de los hijos, ya después de mayor, de sus padres ancianos. Eso es, que todo hijo, por eso que usted, de acuerdo a lo que usted sembró, pastora, usted va a cosechar. Usted fue buen hijo, buen padre, usted será buen hijo. Exacto. Porque usted va a velar por esos padres. Exacto. Entonces usted va a estar pendiente de que a su madre le falta algo está ahí, a su padre igual. Y es el único, y es el único mandamiento con promesas. Sí, amén. Exacto. Honra a tu padre, a tu madre. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Pues ese es el problema que la Biblia a veces no la sabe ni siquiera. Y no basamos en un versículo, si me la congo. No, ahí está. Y ese es el problema. ¿Qué pasa, Domingo? Si el Señor no nos mandó, hermano, miren, yo le voy a decir esto. Oh, gloria a Dios, aleluya. El Señor no nos mandó a la mamá hasta el saco de los santos. ¿Con quién era que Jesús comía y andaba? Con los pecadores. Y hay otro versículo que dice que ni aún se junte con ellos. ¿Verdad? Entonces ahí, por eso yo me confundo cuando él... Que si anda con este, que si anda con aquello, ni se junte con ellos, no coma con ellos. Como dice la hermana...